Hola a todos. 100 años de soledad, la célebre obra de Gabriel García Márquez, publicada en 1967, se convertirá en una serie de televisión, así lo confirmó Netflix. La plataforma de streaming anunció que adquirió los derechos de la pieza literaria luego de una larga batalla, pues son muchos los directores de cine y empresas de la industria que anhelaban cumplir con dicho objetivo, aunque el escritor en vida alguna vez dijo lo siguiente. Rodrigo García, hijo de Gabo, afirmó que accedieron a la realización del proyecto bajo dos condiciones especiales. La producción debe ser grabada totalmente en español y la mayoría de locaciones deben ser en Colombia. Desde Encaja, consideramos que es un gran reto. Se trata de convertir en imágenes un mundo lleno de emociones y simbolismos. Un desafío enorme y fascinante. Por ahora tenemos grandes incógnitas. ¿Cómo lograrán jugar con el tiempo para recrear las generaciones de la familia Buendía, protagonistas de la novela? Aunque sería interesante ver un Antonio Banderas interpretando a José Arcadio Buendía, déjanos saber en la cajita de comentarios qué actores serían los indicados para los personajes de 100 años de soledad. Se desconoce quiénes protagonizarán, escribirán o dirigirán la serie por el momento. Posiblemente sea Caracol Televisión, pues tienen un millonario contrato para producir nueve series en tres años. Eso sí, Netflix ha aclarado que va a apostar por lo mejor del talento de América Latina. Recordemos que la novela es considerada una obra maestra de la literatura latinoamericana y uno de los ejemplos clásicos del realismo mágico. Desde que fue publicada se han vendido aproximadamente 50 millones de copias y el libro ha sido traducido a 46 idiomas. Es un buen momento para recrear el mundo de Macondo debido al auge de este tipo de contenidos a nivel mundial. Si quieres saber más sobre el universo de Netflix, suscríbete y activa la campanita. Ya lo saben, chao a todos.